En la comunidad mexicana del sur de Estados Unidos hay una enorme expectación por estar cerca del Papa durante la misa binacional que oficiará en el chamizal a unos metros pegadito pues a la frontera. Francisco Villalobos, enviado especial. Consciente de los miles de inmigrantes que han muerto en su intento por cruzar esta frontera hacia los Estados Unidos y del limbo legal en el que viven más de 12 millones de indocumentados que viven dentro de la Unión Americana, el Papa, en un acto verdaderamente inédito por un sumo pontífice, subirá a una plataforma adjunta al muro fronterizo del lado de Juárez. Ahí, observando la cuenca del río Bravo, el Papa Francisco le dará la bendición papal a más de 500 inmigrantes indocumentados, mujeres maltratadas, refugiados y perseguidos políticos y niños quienes perdieron a sus padres mientras cruzaban esta misma frontera. Reunidos en el lado americano, en la orilla norte de este río fronterizo, literalmente a unos metros del Santo Padre, ellos, por mucho, serán los fieles más cercanos al Papa en este lado del río Bravo y recibirán la bendición papal literalmente a metros oficiales de la misma patrulla fronteriza que ellos y tantos otros antes sacrificaron mucho para poder eludir. El Papa ha notado qué está pasando aquí, que tantos han fallecido en su peregrinación, que otros están sufriendo todavía porque no tienen documentos, no tienen una casa, no tienen nada. Hace unos días, algunos políticos republicanos en plena contienda presidencial criticaron la decisión del Papa de venir a Juárez y bendecir desde la barda fronteriza a medio millar de indocumentados parados a metros del río Bravo. La respuesta del Papa y su iglesia es muy clara. No necesita leer el Evangelio mucho para entender que esta es una enseñanza de Cristo y si quiere llamar esta como algo político, está bien. Salvo los 500 autorizados que recibirán la bendición papal en la cuenca del río Bravo, nadie, nadie puede estar en un radio de 10 millas de donde el Papa dará la misa en Juárez. Además, tampoco en el área aledaña de la frontera ni en la carretera paralela a ella. El servicio secreto, el FBI, así como francotiradores del ejército, drones no tripulados, helicópteros, aviones y oficiales de la Fuerza Aérea, Patrulla Fronteriza y la Procuraduría de Aduanas y Control de Fronteras, en colaboración de la Policía Estatal de Texas y del Paso, permitizaron esta área fronteriza desde el viernes y tratan la visita del Papa con el mismo escrutinio de seguridad como la que se usa en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. De esta manera, esta ciudad se armó.